Esta noche es una noche de celebración. Celebración de la vida, que es apenas una. Y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas como si fuesen únicos. Intensamente, con mucho amor. Vamos a celebrar nuestros momentos juntos. En esta vida, lo que importa es ser feliz. Nada más. Viva la vida. 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 Viva la vida.